Hola amigos, yo soy Fernando de Santiago y quiero recomendarles estos instrumentos que me acaban de llegar, que son de muy buena calidad, es mi amigo Alejandro Vivar, y vale la pena que los conozcan porque independientemente de que tienen un excelente acabado, la sonoridad es muy particular, porque podemos empezar a tener un sonido diferente, nuevo, de Vigüela, vale la pena que los prueben. Los instrumentos Vivar, Alejandro Vivar, entonces, yo se los recomiendo porque créanme que vale la pena, aquí está, no hay truco, y miren. Muy bien, un excelente sonido, y está nuevecita, o sea que lo que le falta para soltar, bueno, ¿cómo va a sonar esta? Y para todos los que nos dedicamos a esto, sabemos que una calidad en el sonido es básico, es importante, una afinación muy certera, una forma de, 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 el puente, la verdad que es interesante, porque evita que haya un desgaste, la forma que tiene el puente, evita que haya un desgaste, y empiece a, 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 a mantener la afinación, porque se, se empieza a, a subir la cuerda, entonces, tiene una, muy particular, eh, estructura en ese aspecto, que, más cercano a las guitarras clásicas, que, que, se puede modificar la altura, a placer, pero, eh, el resultado del trabajo es excelente, muy recomendable, ojalá que se animen, ahí están, busquen, Alejandro Vivar, instrumentos Vivar, recomendable.